Música 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 Guardo la radio oxidada en el bolsillo Y aún recuerdo quien me la vendió Era lo que fue lenta A mi mirada era paraíso Perdido de ti No llegará a mí Los años que temblan en latas míos Cristo nos ha encontrado en la solucion Pero en el desilio final se pusieron a cantar Vimos por Martínez los demás ¿Cómo te tenerás? Antes de morir y detenar Inundaremos por nuestros fracasos Desde firmar la crema Gastaremos la unión Antes de cambiar la idea Cumpliremos el contrato No dices de morir y detenar Solos tú y yo No llegaremos 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 Sí No llegaremos No llegaremos No llegaremos Carlitos No llegaremos Firmar la tregua, gastaremos la moción. Antes de cambiar de guerra, cumpliremos el contrato. Antes de modificar, solo tú y yo nos rendiremos un rato. Antes de modificar, solo tú y yo nos rendiremos un rato. Antes de modificar, solo tú y yo nos rendiremos un rato. Antes de modificar, solo tú y yo nos rendiremos un rato. Con un rato Antes de morir Y solo tú y yo Nos trairemos un rato Y solo tú y yo